Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella. Para el episodio 2 de la segunda temporada tenemos un tema muy interesante a tratar, ya que hablaremos sobre una de las opciones de estudio más demandada por parte de los estudiantes internacionales. Hoy te contaremos cómo y por qué estudiar inglés en Australia, así que vamos a ir poniéndonos cómodos, me sirvo un café y comenzamos. Pues para comenzar el capítulo de hoy, me gustaría primero hacerte saber que nosotros, los dingos, también buscábamos un destino exótico donde aprender inglés y al igual que tú, vinimos a Australia y nos quedamos. Ahora que sabemos que este es uno de los mejores países del mundo, queremos compartir nuestra experiencia contigo y ayudarte a cumplir tus objetivos. Primero, me gustaría hablarte sobre las principales ventajas de estudiar inglés en Australia. Con la visa de estudiante podrás trabajar en Australia para costear tu estancia. Además, la tasa de par australiana se sitúa en torno al 6%, así que tendrás bastantes oportunidades para encontrar un trabajo. Quizá al principio no sea el trabajo de tus sueños, pero te permitirá mantenerte mientras estudias sin necesidad de tirar de ahorros ni pedirle dinero prestado a nadie. El hecho de poder trabajar mientras estudias hace de Australia un destino ideal para cualquiera. Otra de las ventajas es que las escuelas de inglés son muy top y te preguntarás, Yago, ¿y por qué son tan buenas? Pues resulta que las escuelas necesitan pasar muchos filtros oficiales para cumplir los altos estándares de calidad exigidos por el gobierno australiano. Este control tan estricto no se da en otros países, donde cualquier persona puede abrir una escuela de idiomas con la misma facilidad con la que abre el cajón de las galletas. Otra de las ventajas que nos gusta destacar en Dingos es que la palabra Australia siempre queda bien en tu currículum. Una temporada aquí aprendiendo inglés o estudiando un curso de algo que te haga la ilusión a aprender te abrirá muchas puertas. Una vez vuelves a tu país, si es que vuelves claro, muchos empleadores tienen muy en cuenta que hayas estudiado en un país como Australia, ya que el simple hecho de atreverte a viajar a un país tan lejos de casa podría hablar de algunos valores que tienes por sí solo. Como por ejemplo que seas una persona valiente, echada para adelante, sin ninguna barrera y que si algo quieres por mucho o muy lejos que esté, lo vas a conseguir. Otra de las ventajas que también destacamos es que en Australia conocerás a muchísima gente. En Australia encontrarás más estudiantes internacionales en tu misma situación con los que harás piña desde el primer momento, por lo que nunca te vas a sentir solo o sola y además nos tendrás a tu lado para acompañarte durante tu experiencia en Australia. Por otro lado, no cabe duda que la inmersión lingüística es una gran ventaja. ¿Qué mejor manera de aprender inglés que sumergirte en su cultura? Es verdad que al principio te costará un poco, pero con la metodología de las escuelas y rodeándote del idioma, notarás un avance brutal, te lo aseguro. Y por último, nos gustaría destacar que estudiar en Australia es una experiencia inolvidable. Y es que, como bien decimos los dingos, existen dos momentos para viajar y estudiar inglés en Australia. ¿Ahora o demasiado tarde? Así que no esperes más, escríbenos y empieza a planificar tu experiencia con uno de nuestros guías dingos. Vale Yago, pero ¿y qué tipos de cursos de inglés podemos encontrar en Australia? Pues bien, hay muchos tipos de cursos de inglés en Australia, tantos como escuelas que los ofrecen. Y sí, hay uno para ti, independientemente del nivel de inglés que tengas actualmente. Todo dependerá de lo que estés buscando y de tus necesidades de aprendizaje. Por un lado, podemos encontrar el inglés general, conocido también como General English. Los cursos de inglés general te preparan para controlar las principales necesidades del idioma, como el Reading, Writing, Speaking y el Listening. Hay de varios niveles, desde lo más básico a lo más avanzado. Antes de empezar las clases, la escuela te hará una prueba de idiomas para que te incorpores a la clase que se corresponda con tu nivel de inglés. Por otro lado, tenemos también inglés para preparación de exámenes oficiales. ESOL, IELTS, TAFL, todo esto te suena, ¿verdad? Da igual la titulación oficial que quieras conseguir. El objetivo de estos cursos es siempre el mismo, prepararte para que superes las pruebas oficiales y puedas conseguir tu flamante certificado de inglés. Cuando acabes el curso, estarás listo para ir al examen y dibujar por el título. Y por último, también hay inglés para negocios. Este tipo de cursos está dirigido a profesionales. Son cursos de inglés especializados y optimizados al 100% para que te muevas como un pez en el agua en entornos laborales. Con este tipo de cursos, aprenderás a desenvolverte sin miedo en tu profesión al adquirir el vocabulario necesario y el tipo de construcciones gramaticales correctas para el día a día en el trabajo. Pero bueno, esto no es todo. También existen cursos de inglés que combinan el aprendizaje con otras actividades como el sur. En serio, hay tanta oferta de cursos que, por pura lógica, alguno te robará el corazón. Vale, Yago, pero ¿y cuánto cuesta estudiar inglés en Australia? Te diré que todos nos hemos hecho esa pregunta antes de dar el gran salto. ¿Es muy caro? ¿Es barato? ¿Se lo puede permitir todo el mundo o solo unos pocos afortunados? Pues bien, vamos a responder a tus dudas de la mejor manera posible, con datos. Además, si vienes a Australia con dingos, lo vas a tener muy fácil, porque contarás con uno de nuestros compañeros del equipo de guías dingos que será como tu asesor personal. Te aconsejará qué ciudad es mejor para ti según tus gustos, te recomendará opciones en base a tu presupuesto y se mojará dándote una cifra aproximada sobre el dinero que debes traer contigo para tus primeros días según la ciudad que elijas. Pero antes de eso, vamos a echar unos cálculos sobre cuánto dinero puede costar estudiar inglés en Australia. El visado de estudiante te costará unos 630 dólares australianos, el billete de avión alrededor de unos 1000 dólares, que por cierto, por ser estudiante de bingos podrás beneficiarte de un montón de descuentos que hemos conseguido exclusivamente para vosotros. Así que te dejamos en la descripción de este podcast uno de los descuentos que tenemos en billetes de avión. Por otro lado, el curso de inglés de 12 semanas de duración puede costarte aproximadamente unos 2200 dólares australianos. En función de la ciudad de destino y la escuela, el precio puede variar, pero no te preocupes porque siempre buscaremos la opción que mejor se adapte a tu presupuesto y objetivos. Por último, te podrás encontrar con los gastos semanales incluyendo alojamiento, serán alrededor de unos 300 dólares australianos más o menos. En nuestra página web podréis echar un vistazo a un artículo en el que entramos en detalle de cuáles son esos gastos y el desglose de los mismos. En fin, esto básicamente serían los gastos muy por encima de estudiar inglés en Australia, aunque por otro lado, recuerda que el visado de estudiante te permite trabajar a media jornada y esto te ayudará a poder costearte tu estancia tocando lo menos posible tus ahorros. Esto es súper importante. Así que ahora llega una de las preguntas más esperadas. ¿Puedo trabajar mientras estudio? Sí, claro que sí. Y esa es una de las cosas buenas que tiene Australia en comparación con otros países de habla inglesa, porque si te matriculas en un curso de inglés o en un curso BED y siempre que lo hagas a través de una escuela oficial, podrás solicitar la visa de estudiante, un visado que te permite trabajar a media jornada mientras estudias. Esto es muy buena noticia, porque Australia no es un país precisamente barato en lo que a costes de vida se refiere, pero de esta manera podrás viajar para afrontar todos tus gastos e incluso viajar sin tener que tirar de ahorros. Las probabilidades de encontrar un buen trabajo en Australia son altas, aunque no cuentes con un buen nivel de inglés y pese a que tu estancia no vaya a ser muy larga, incluso en estos casos es posible aspirar a trabajos pocos cualificados con un salario superior a lo que pagan en puestos similares en tu país de origen. Y bueno Iago, ¿hay vacaciones en la escuela? Pues sí, las vacaciones son una época muy esperada para cualquier estudiante en Australia, por razones que van más allá de viajar a algún lugar exótico o trasnochar de fiesta en fiesta. Y es que en tu periodo vacacional podrás trabajar a jornada completa, el doble de horas que durante los meses de estudio. Con alguna excepción, lo normal es que cada estudiante tenga derecho a un mes de vacaciones por cada tres meses de estudio. A ese tiempo debes sumar un mes extra de vacaciones al terminar el curso. Vale Iago, pero ¿qué visado necesito para estudiar inglés en Australia? Pues bien, para estudiar un curso de inglés en Australia podrás hacerlo con tres tipos de visado. El de turista, el visado Work and Holidays y por supuesto con el visado de estudiante. Eso sí, dependiendo de tu visado tendrás ciertas limitaciones a tener en cuenta. A continuación te voy a explicar las principales diferencias para estudiar en Australia en función del visado que escojas. Con la visa de turista podrás estudiar un máximo de 12 semanas, es decir, tres meses. Pero este visado no te permite trabajar mientras estudias, importantísimo. El siguiente visado es que con la Work and Holidays podrás estudiar un máximo de 16 semanas, es decir, cuatro meses. En este caso sí que podrás trabajar mientras estudias. Y por último está el visado de estudiante, que es sin duda la mejor opción si tu objetivo es estudiar un curso de inglés en Australia, ya que con él podrás estudiar de forma ilimitada y trabajar mientras dure tu visado. Esta información os la cuento de forma muy resumida, ya que si queréis conocer más información en profundidad sobre este tema, podéis escuchar el episodio 2 de la temporada 1 de la huella donde nuestro compañero Dani Valera nos cuenta en detalle todo lo que necesitas saber para conseguir tu visado de estudiante en Australia. Y por último, otra de las preguntas más recurrentes que tenemos cuando un estudiante internacional quiere estudiar inglés en Australia, es ¿cómo te ayuda DINGOS? Pues bien, en DINGOS te echaremos un cable desde el momento en que en contactes con nosotros hasta el último día de tu experiencia. Porque no solo tramitaremos tu visado, también te ayudaremos a elegir el curso que mejor se adapte a ti, y nos encargaremos de todo el proceso de matriculación. Pero aún hay más, antes de tu llegada a Australia, te reservaremos un backpacker para las primeras semanas y te daremos consejos para encontrar tu alojamiento de larga estancia. También te asesoraremos para preparar un currículum perfecto y te daremos tips para ayudarte a superar tus entrevistas de trabajo. Estaremos ahí para ofrecerte apoyo y consejos siempre que lo necesites con nuestro departamento de atención al estudiante. Y también entrarás a formar parte de la DINGOS Family, una comunidad exclusiva que te abrirá las puertas a un mundo de ventajas increíbles. Asistencia a eventos, descuentos en restaurantes, actividad de ocio casi todas las semanas, fiestas y mucho más. Esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de DINGOS. Y para cerrar el episodio de hoy, me encantaría citar una frase de Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano que dice así. El mundo es un libro, y aquellos que no viajan, leen solo una página. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!